que tiene que ver con un testigo que se involucra directamente en la resolución de un tema, en este caso un homicidio, que ocurrió en el año 2017. La persona de la que vamos a hablar, que se llama Bruno, en ese momento tenía 17 años, ahora está por sus 20, permitió el esclarecimiento del hecho, la muerte de una mujer, una situación que terminó con la detención de la persona que fue señalada por Bruno y ahora ese hombre que estuvo detenido, que estuvo en el psiquiátrico de Ezeiza y con una prisión preventiva y a la espera de un juicio, está libre, nadie sabe bien por qué. Y desde el mismísimo momento que ganó la calle empezó a amenazar a Bruno y a toda su familia. Pampa, ¿cómo es esta historia? Te voy a dividir la historia en dos, Mónica. Primero, esta historia empieza en 2017, en julio de 2017, una reconocida abogada proteccionista, había sido presidenta de MAPA, Gloria Enriqueta Sierra, aparece muerta en su casa, le habían roto el cráneo, se cree que tirándola de la escalera, y además había muerto por asfixia, la habían estrangulado. El asesino era conocido, había estado en el interior de esa casa, y después de cometer este horrible crimen, y después de estar cerca de, escuchá, 72 horas con el cuerpo en el mismo lugar, salió de esa casa, hizo unos metros y fue a hablar con el hijo de su expareja, el hijastro, con quien había tenido muy buena relación. Que es Bruno, este chico de 17 años, que ahora es un testigo en peligro. A Bruno, ¿qué le dice? Hice esto, maté a una persona, necesito hacerla desaparecer, de dos formas. Ah, lo quiere comprometer en la desaparición del cuerpo. O la puedo ocultar o puedo descuartizarla, necesito tu ayuda. ¿Qué hace? 17 años tenía Bruno, 17 años. Lo primero que hace es llamar al padre. Van a la comisaría 50 y este hombre lo detiene la policía. Fíjate la cara, y fíjate muy bien la cara, porque esto es hace prácticamente 3 años, van a ser 3 años. Pasó el tiempo, fue preso, pero Bruno hace 15 días se encontró con un panorama horrendo en el mismo barrio. Pero eso estaba en prisión preventiva, todavía no tenía condena. Habían elevado la causa a juicio oral, pero algo pasó. Y ese algo te lo cuenta Martín, porque es increíble. ¿Qué es lo que pasó? Viste Mónica, cuando nosotros siempre decimos que la justicia le da la espalda a las víctimas, le da la espalda a los testigos, bueno, este caso que vamos a tratar ahora y con la persona que vamos a hablar, es el ejemplo más claro. No vamos a encontrar un ejemplo más claro de una persona que confía en la justicia y la justicia le da vuelta a la cara. No, perdón, no le da vuelta a la cara. Le pega un cachetazo en la cara directamente. ¿Por qué? Y lo expone. Y lo expone. Porque la fiscalía trabajó y elevó la causa a juicio. El juez hace lo mismo, eleva la causa a juicio. ¿Sabés qué hizo el tribunal oral número 17? Agarró a este hombre, que estaba acusado de homicidio agravado contra esta mujer, un femicida, que tenía semiplena prueba de que fue él, y dijo, tiene un cuadro de depresión. Vamos a suspender el juicio por seis meses. Y hagamos una cosa, que la causa pase a la justicia civil. Mandémoslo a un psiquiátrico. Y hagamos algo más. Cesemos la prisión preventiva. Que no esté más preso. Y hagamos una cosa más. Ah, bueno, a todos le digan. Y hagamos una cosa más, porque esto es peor. Que no tenga más medidas de seguridad. Es decir, este hombre, que hizo todo lo que acaba de contar Germán, en este momento está libre. ¿Por qué? Porque lo decidió un tribunal. Me dejan ir al encuentro.